Hola chicos, bienvenidos a que monitos review, en esta ocasión vamos a revisar la figura de Infinity Star Vader que estaría basado en la subserie de comics Infinities de Star Wars Return of the Jedi de la linea Star Wars The Black Series que les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque, como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ilustración muy atractiva donde podemos ver a Luke, a Leia y también a Darth Vader, en la parte superior dice Star Wars Return of the Jedi un poco más abajo dice Infinities, tenemos también el nombre de nuestro personaje que sería Infinities Darth Vader también tenemos precauciones de seguridad, recomendaciones para mayores de 4 años y la marca Hasbro por un lateral podemos apreciar unas ilustraciones bastante atractivas de la batalla entre Luke y Darth Vader en la parte trasera podemos ver una silueta de nuestro personaje, tenemos información adicional, precauciones de seguridad la licencia de Disney, la marca Hasbro y el código de barras por el último costado nos encontraríamos con el nombre de nuestro personaje, Infinities Darth Vader tendríamos también una ilustración del mismo Darth Vader, un poco más abajo dice Star Wars The Black Series y en este caso también tenemos una ventana a la que tenemos acceso abriendo de esta forma podemos ver a nuestra figura dice Star Wars The Black Series, un poco más abajo dice Infinities Darth Vader tenemos la marca Hasbro y del lado contrario tendríamos un poco de información de esta versión del personaje también podemos apreciar una ilustración del mismo al estilo cómic eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestro empaque que les parece si pasamos con el interior del mismo en el interior de nuestro empaque amigos nos encontraríamos como siempre con la clásica papelería de Hasbro la cual tiene información de importación, precauciones, seguridad y demás detrás de esto tendríamos un plástico transparente el cual va a proteger tanto a nuestra figura como su accesorio aquí podemos apreciar a detalle en este caso tendremos también la mitad de otro plástico transparente para proteger la tela de nuestra capa luce bastante protegido en este aspecto detrás de esto tendríamos un cartoncillo el cual sería un fondo grisáceo que luce muy bien con el contraste de nuestra figura eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al interior de nuestro empaque que les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura en cuanto a los accesorios de nuestra figura amigos realmente solo tendríamos uno que sería el característico sable de Darth Vader aquí podemos apreciar que viene en un tono rojizo luce muy atractivo podemos ver a detalle en este caso también podríamos retirar la parte de la hoja de esta manera y podemos apreciar que se ve bastante bien en el caso de la empuñadura podemos ver todo el nivel de detalle de este sable esto para poder simular que lo trae colgando sin tener el sable extendido o en uso aquí podemos ver que tiene un muy buen esculpido tiene un muy buen moldeado tenemos este pequeño orificio para enganchar en la cintura de nuestro personaje también podemos apreciar que tiene una combinación de colores entre negro y gris metálico se ve muy atractivo a la vista estos serían prácticamente todos los accesorios de nuestro personaje amigos que les parece si pasamos con nuestra propia figura en cuanto a nuestra propia figura de Darth Vader amigos lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio esto a pesar de contar con una capa considerablemente grande y esto al tratarse de una capa de tela también es un poco abultada podríamos decir lo mismo de las partes de tela que tiene en los laterales para formar su vestimenta son considerablemente grandes pero aún así mantiene muy bien el equilibrio si quisiéramos poses un poco más dinámicas o comprometidas necesitaríamos forzosamente una base que nos ayude a soportar la pose en la que necesitemos a nuestra figura si acercamos nuestra figura de Darth Vader podemos apreciar todo el nivel de detalle comenzando por el moldeado y esculpido de el rostro que en este caso está cubierto por el característico casco aquí podemos apreciar que sería prácticamente el mismo que hemos visto en otras versiones del personaje aunque evidentemente en un tono blanco aquí podemos ver el detalle en cuanto a la apertura del visor tendríamos un detalle en tono gris metálico al igual que los pequeños accesos que tiene en los laterales de las mejillas luce bastante atractivo podemos ver que tiene un muy buen moldeado tiene un muy buen esculpido en la parte superior podemos apreciar la parte del casco la cual cubre perfectamente bien va hasta la parte del cuello se ve muy llamativa a la vista en el caso del cuerpo de nuestro personaje tendríamos los característicos accesorios con los que se mantiene con vida este personaje aquí podemos apreciar que tiene un muy buen detalle tiene un muy buen moldeado y un muy buen esculpido la aplicación de pintura también se ve bastante atractiva podemos ver que no hay exceso en ningún lugar tenemos algunos botones en tono verde tenemos un poco de gris también un poco de azul y en este caso también un poco de rojo se ve bastante bien en cuanto al moldeado y esculpido de lo que sería su vestimenta podemos ver que cuenta con bastante textura a lo largo de la misma esta estaría presente tanto en los brazos como en las piernas en el caso de los guantes también tenemos algo de moldeado incluso se ven algunas arrugas podemos apreciar que las botas tienen un buen detalle también tiene un muy buen esculpido pero en este caso no tenemos mayor color únicamente sería el blanco se ve bastante atractivo a la vista en cuanto a las partes de tela aquí podemos apreciar que la capa es considerablemente grande tiene una muy buena densidad realmente no se ve para nada mis dedos a través de ella y sucedería lo mismo con lo que parece ser parte de su vestimenta tiene una muy buena densidad y no se ven mis dedos a través de ella podemos apreciar que tiene un muy buen moldeado tiene un muy buen esculpido en la parte trasera tal vez se ve un poco obstruido este moldeado debido a toda su vestimenta de tela pero aún así le da un muy buen detalle eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a lo que sería el diseño de nuestra figura que les parece si pasamos con sus articulaciones amigos su cabeza gira 360 grados no está impedida para nada pero hay que tener cuidado a la hora de manipularlo para que la tela de la capa no se llegue a dañar ya que puede llegar a rasgarse de esta manera puede ir hacia abajo también hacia arriba y ligeramente hacia los laterales en el caso de los brazos estos girarían 360 grados no están impedidos por absolutamente nada tienen un giro muy limpio también nos encontraríamos con una ligera articulación de mariposa aunque se ve un tanto oculta debido a la vestimenta de tela también si quisiéramos tendríamos un ligero movimiento de cruz aunque sí es bastante pobre esto debido al moldeado de las hombreras y también a la parte superior de su vestimenta en el caso de los brazos este no tendría ningún corte justo donde termina el hombro estaría completamente estático sin embargo el codo tendría un punto de articulación y también encontraríamos un corte que nos permitirá recuperar algo del movimiento perdido en el caso de la muñeca esta giraría 360 grados y podría ir hacia abajo y hacia arriba de igual forma aquí podemos apreciarlo de el lado contrario sucedería prácticamente lo mismo en el caso de el hombro no tenemos ningún corte es completamente estático para el codo tendremos un punto de articulación tendríamos también un corte para recuperar algo del movimiento perdido en cuanto a la muñeca esta giraría 360 grados y podría ir hacia arriba y hacia abajo únicamente eso sería todo pasando al cuerpo de nuestra figura esta no tiene ningún corte o alguna articulación en la parte central en la cintura tendríamos un ligero corte que nos permitiría rotar un poco aunque se ve un tanto obstruido debido a la vestimenta de tela si nos excedemos podríamos llegarlo a romper puede hacerse ligeramente hacia atrás y también inclinarse un poco hacia el frente pero bastante limitado en el caso de la apertura del compás podemos ver que esta es bastante buena no es perfecta pero es considerablemente amplia en el caso de el rango de patada también podemos apreciar que es bastante bueno hacia la parte trasera se detiene de una forma muy natural de el lado contrario sucedería exactamente lo mismo el rango de patada llega fácilmente a la media y hacia la parte trasera se detendría de una forma muy natural en los muslos tendríamos un corte que nos permitirá girar 360 grados esto para el caso de ambas piernas gira 360 grados en la rodilla tendríamos doble punto de articulación tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual de el lado contrario podemos ver que tiene una muy buena flexión en el caso de las pantorrillas no tenemos ningún corte son completamente estáticas debido al moldeado de sus botas aquí podemos apreciarlo en el caso de los pies estos pueden ir hacia abajo también hacia arriba ligeramente hacia los laterales o girar 360 grados si así lo necesitamos esto sería exactamente igual de el lado contrario puede ir hacia abajo también hacia arriba ligeramente hacia los laterales o girar 360 grados si así lo necesitamos eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestra figura de Darth Vader que les parece si le colocamos su accesorio vamos a dejarlo por aquí que no pierda el equilibrio para nada en el caso de su sable amigos es bastante sencillo que podemos optar por colocarlo en este pequeño ganchito que tiene en el lateral y eso sería todo aquí podemos ver que luce bastante atractivo y no pierde para nada la estabilidad o si quisiéramos también podríamos colocarlo directamente en la mano de nuestro personaje abriéndola un poco para que lo pueda sujetar de esta manera aquí podemos apreciar que de cualquier forma sigue todavía con el láser contraído o si quisiéramos podríamos ponerle directamente la hoja de esta manera luce bastante atractivo a la vista aquí podemos ver que incluso con sus accesorios no pierde para nada la estabilidad eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestra figura de Infinity Star Vader que les parece si pasamos con mis conclusiones amigos bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Infinity Star Vader de la línea de Black Series de Star Wars Return of the Jedi Infinities comenzando con el diseño de nuestra figura podemos apreciar que su paleta de colores vendría principalmente en un tono blanco esto en diferentes acabados podemos ver unos un poco más brillantes en la parte del casco un poco de la armadura y tendríamos unos un poco más mates en el resto de su vestimenta mientras que en la parte de tela que estaría en la capa y también dentro del atuendo de nuestro personaje podríamos apreciar que tiene cierta diferencia sobre todo porque el material es tela en el caso de los detalles con los que cuenta podemos apreciar que cuenta con algunos pequeños interruptores en colores verdes también azul y rojo esto hace que se vea bastante atractivo y que rompa con el resto del diseño de nuestra figura en el caso del moldeado y esculpido de esta pieza podemos apreciar que tendremos prácticamente a cualquier Darth Vader tenemos un poco de moldeado en la parte de los brazos también en los pantalones tenemos un poco de diseño en el protector de las pantorrillas también podemos apreciar que el casco viene perfectamente bien definido y en el caso de sus interruptores todos tienen un muy buen moldeado podemos ver algunos botones tenemos algunos interruptores y tenemos el detalle de los colores hace que se vea bastante atractivo a la vista en cuanto a la capa esta vendría en un detalle de tela y podemos ver que también tiene un poco de tela en el atuendo de nuestra figura hace que se vea muy atractivo este detalle pasando a moldeado y esculpido de lo que sería su casco podemos apreciar que la máscara tiene un muy buen detalle podemos ver que la apertura de los ojos y también algo de detalle en la parte del respirador tendría un poco de gris metálico hace que se vea bastante bien en el caso de el moldeado sería prácticamente como habíamos visto a Darth Vader en otras versiones de esta figura en el caso de este detalle podemos apreciar que también tendremos un poco de moldeado a lo largo de el casco tiene una pequeña línea en la parte trasera que va desde la base de la frente hasta la parte de el cuello para quedar perfectamente bien protegido pasando a las articulaciones de nuestra figura tendría relativamente buen movimiento aunque tiene ciertas limitaciones como siempre esto debido a las partes de tela que están en el atuendo de nuestra figura podemos notar que tiene incluso articulación de mariposa para darle ciertas poses mucho más épicas en el caso del cuerpo de nuestra figura debido al moldeado que tiene en los interruptores este no tiene ningún corte en la parte central podemos notar que tiene una ligera rotación en la parte de la cintura sin embargo debido a la tela que viene junto con la vestimenta esta se vería un tanto limitada se ve bastante atractivo pero eso nos limita el movimiento en nuestra figura fuera de eso tenemos ciertas articulaciones que nos van a dar poses un tanto épicas un tanto dinámicas pero si jugamos un poco tal vez con una base como lo hice con esta figura podemos apreciar que la capa tendría mayor dinamismo y tal vez no nos afecte del todo que no tenga tanta articulación va a lucir mucho en nuestro display en el caso de los accesorios de nuestra figura únicamente tendríamos el lightsaber el cual podemos apreciar viene en su característico tono rojo podemos apreciar que este se puede separar de la parte de la hoja para poderlo tener únicamente colgado en el costado de nuestra figura viene bastante completo a esta figura le vamos a dar un 9 porque creo que tiene un muy buen diseño y los colores son bastante llamativos sobre todo por el detalle blanco a lo largo de esta figura y creo que luce bastante a la vista bueno chicos hasta aquí mi video no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de quemonitos en facebook los dejo con una pequeña galería de esta figura de infinitas starvader y ya saben si quieren conseguir esta y muchas figuras más no olviden unirse al grupo de atomi comics colección de las ventas donde van a encontrar precios bastante competitivos hasta la próxima chicos bye chau